Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes por esta nota. Es realmente importante el tema que vamos a hablar. Es importante generar ciencia para que padres ayuden a sus hijos a la construcción de una vida. ¿Cuáles son las recomendaciones que vienen desde el Ministerio de Salud, pero también desde la Federación que forma parte? Así es. Es muy importante como padres, también como educadores y personas que acompañan a la vida. Saber que desde la infancia se consolidan los hábitos que van a caer a lo largo de toda la vida. Es por eso que inculcar desde pequeños un movimiento, actividad física y una vida saludable es ideal para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles principalmente. Ahora, a ver, hay un porqué. Más allá de que todos entendemos de la construcción de hábitos saludables, hay estadísticas en lo que tiene que ver con obesidad infantil que no son muy favorables. Sí, no son muy alentadoras. Las últimas encuestas muestran que 4 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años tienen exceso de peso. A esto llamamos tanto sobrepeso como obesidad. Y si evaluamos las encuestas a nivel de los adultos, 6 de cada 10 tienen exceso de peso. Lo cual esto nos predispone a decir de que en general los niños es muy probable que en su futuro también persistan con exceso de peso o obesidad si no establecemos alguna modificación ahora. O sea que ahora sería la oportunidad de empezar a fomentar esta saludable a través de disminuir el sedentarismo que muchas veces está asociado al uso de las pantallas, a aumentar las actividades a través del juego. En los niños tenemos que recordar que el juego es la mejor manera de aprender a movernos. Así que incentivarlos, llevarlos al parque, pueden empezar algún deporte o no, o hacer un movimiento en casa, alguna actividad que se pueda realizar. Y con eso ya estamos mejorando su salud futura, que es nuestro objetivo. A ver, la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Cuándo es el momento oportuno? Desde que nace, vamos a decir. Los padres somos muy influencers de nuestros hijos, entonces ellos miran mucho cómo hacemos, si nosotros nos movemos, lo que estamos haciendo, si jugamos. Desde el niño, desde el primer año de vida, tiene que tener un movimiento libre. Mínima cantidad de movimiento es ideal. Y a medida que va creciendo, va aumentando la actividad, los chicos son activos por naturaleza, es muy difícil ver un niño quieto, y entonces tenemos que fomentarlo a través del juego, incentivarlos a jugar, a la pelota, a bailar, correr. Todas las actividades les encantan. Entonces, más o menos, desde el año hasta los años, son tres horas de movimiento libre. De los cuatro, son tres horas con una hora de actividad intensa. Los cinco, los 17 años, que es el gran, la pola pediátrica en la cual hay exceso de peso, lo que sugiere es al menos una hora de actividad física, moderada intensidad al menos. Y de esa manera podemos ver la vida saludable. Doctora, algo que dijo recién, mencionando que los padres son influencers de los hijos, los chicos van siguiendo esos hábitos. Y hoy por hoy también ocurre en las familias que los padres tratan de inculcarles justamente esta vida saludable, hacer deportes, comer sano y demás, pero son hábitos que los padres trabajan de diferencia. Porque, bueno, hay situaciones donde los padres comiendo una pizza, por dar un ejemplo, y a su hijo o hija la tienen comiendo, supongamos, fe de pollo. Toda esa diferencia, porque el hijo tenga una vida, pero ellos como padres no la han tenido nunca y les cuesta poder acompañar de esa manera. Claro, lo importante es que los cambios de hábitos se hagan en familia. Hacer todo junto no es recomendable. Es para tener paciencia, todo lo que sea en la infancia, haciendo paciencia, acompañando al niño. Y justamente, si queremos que el niño tenga hábitos saludables, los padres tengan también hábitos saludables. Y en general, uno de los pilares que tenemos es la comensalidad. Es decir, comer en familia, acompañarlos, que ellos puedan ver, que papá y mamá come o quienes formen parte de la familia. No hace falta que sean todas las comidas. Al menos una ya es un gran avance y es algo positivo para ese niño que está en formación, que está aprendiendo. Porque alimentarnos aprendemos día a día. Entonces, siempre hay oportunidades para modificar. La semana pasada fue el día del nutricionista y habíamos charlado. Y bueno, muchos hablan y reflejan de que deciden ir, por ejemplo, al nutricionista en familia, ¿no? De alguna manera, todos los integrantes, para tratar de, entre todos, justamente, llevar una vida más saludable, más sana, respecto de la comida en este caso. Exacto, sí. Es mucho más positivo, se benefician todos, nadie se tienta. Todos saben más o menos qué es lo que se sugiere que se puede hacer y se van poniendo metas. Porque, en realidad, no es que uno, cuando viene a la consulta, le dice literalmente lo que tiene que hacer, sino a través de lo que realizan, los gustos, preferencias, vidas, saber las rutinas y demás, ajustamos y hacemos paso a paso lo que es más ideal para esa familia y para poder incursionarnos en hábitos saludables. Doctora, ahora, qué importante, vuelvo a traer siempre a colación yo, ¿no? Porque me parece una ley muy buena, la que conocemos como etiquetado frontal, pero que es muchísimo más amplia y que también tiene que ver con la educación, los cuidados saludables y demás. Qué importante que en las escuelas este tema se trate, porque si los padres, por ejemplo, no tienen buenos hábitos, está bueno que no estén condenados los niños a tener los hábitos de los padres. Yo veo, por ejemplo, el caso de mi hijada. Mi hijada no come dulces, para nada. Le gustan las frutas, no come dulces, y mi hermano es una cosa de loco con el chocolate. Entonces, me parece que está bueno eso también, ¿no? Que se pueda abordar en el aula y que quizás después los niños terminen transformando los hábitos de los padres. Exacto, ellos también llegan a casa y comentan lo que aprendieron y es genial. Por eso, en todas las etapas, en todos los niveles, es muy importante que se los eduque en las escuelas, en la familia misma, cuando van a hacer alguna actividad deportiva o no. Todos los ámbitos son muy importantes para poder favorecer. Bien. Doctora, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Ha sido muy amable. A ustedes. Hablábamos con la doctora María Julia Verdura.